Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Ustedes saben que estamos en una época estival muy especial, es cuando se producen los inconvenientes con los bebés, con los más chiquitos, y donde se producen aquellos problemas de familia donde uno no sabe cómo proceder. Bueno, por lo menos vamos a tratar de clarificar conceptos. Y para eso hemos convocado al doctor Marco Mercado, quien gentilmente se ha venido a acompañarnos y ayudarnos en esto de clarificar cosas para las mamitas y para los papitos también, que se hace mucha embarazada también. Un gusto de que estés con nosotros. Muchas gracias por tu invitación, Luis. Por favor. Hablemos un poco de lo que son las enfermedades de este momento, o qué recaudos, o cómo nos tenemos que manejar. Bueno, Luis, como bien vos nos decías recién, en otoño y en invierno es cuando suelen ocurrir las enfermedades respiratorias que afectan a los niños y a los bebés, sobre todo los más pequeños, los menores de un año y medio, que todos los años se ven afectados por una enfermedad que se llama bronquiolitis. Exacto. Bronquiolitis, como el nombre lo dice mamás, es la inflamación de los bronquiolos. ¿Qué son los bronquiolos, Luis? Son la parte más finita de los conductos que llevan el oxígeno, el aire vital para la vida hasta las profundidades de los pulmones de los bebés. Esta enfermedad, la bronquiolitis, se genera por un virus que tiene mucha trascendencia y magnitud en invierno y otoño, que son los virus respiratorios. Especialmente dos, Luis. El virus influenza, que es el virus de la gripe, y también el virus sincicial respiratorio. Este virus sincicial respiratorio, en nosotros y en los niños más grandes, genera solo resfríos. Pero en los bebés puede bajar hasta sus bronquios e inflamarlos generando esta bronquiolitis. Ahora, yo pregunto, ¿genera la bronquiolitis? En muchos casos se dice, bueno, se la combate con antibióticos. No. ¿No? No. ¿Cómo se la combate? No, bueno, básicamente, te explico en primer término por tu pregunta que me parece bárbara porque permite aclarar el tema de los antibióticos. Mamás, los antibióticos deben usarse juiciosamente y solo en las enfermedades bacterianas, es decir, producidas por bacterias. Porque para los virus no sirven para nada y además generan la posibilidad de resistencia. Es decir, si usamos antibióticos indebidamente, después cuando los necesitemos, posiblemente no nos sirvan. Esa es una pregunta que va a venir posteriormente, pero, porque viene a propósito, pero... Disculpame que te contradiga, ¿no? No, 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 en absoluto, es para clarificar todo esto. ¿Cómo se combate la bronquiolitis? Bien, primero, lo primero en medicina, la prevención. ¿Cómo evitar o disminuir el riesgo de bronquiolitis? Bueno, primero, no hay vacuna contra la bronquiolitis. Contra el virus sin necesidad respiratoria no hay una vacuna que se utilice masivamente. Hay solo una vacuna que se usa en bebés muy prematuros, pero que es costosísima. Entonces, prevención, primero, limpiarse las manos cuando uno llega a casa. Porque los virus no solo se transmiten a través de los estornudos o de la tos, sino a través de nuestras manos contaminadas. En segunda instancia, ventilar los ambientes. Tercera instancia, lactancia materna. La leche materna, las mamás, son células vivas que transmiten defensas, inmunidad a los bebés. Y como la mayor parte de las mamás han tenido contacto con estos virus, le transmiten anticuerpos a los bebés y los que se enferman se curan más rápidamente. ¿Por qué es residiva? Porque estos virus mutan permanentemente. Además, no es un solo virus sin necesidad respiratoria. Hay distintos tipos de virus respiratorios que generan este cuadro. Entonces, puede ser que un bebé tenga más de un cuadro. Y algo muy importante, cuando un bebé pequeño, menor de 6 meses, tiene una bronquiolitis, puede quedar con cierta predisposición a repetir estos cuadros. Esto se confunde muchas veces con algo que no tiene nada que ver con esto, que es el asma. Porque ambas enfermedades producen broncospasmo. El broncospasmo, mamás, es el cierre de los bronquios. Un espasmo bronquial transitorio. Absolutamente. Es decir, aquellos que hemos padecido esto con los chicos, cuando eran chicos, evidentemente, son cuadros realmente bravos. Es decir, porque están tosiendo permanentemente, no respiran prácticamente. Baja la saturación de oxígeno en la sangre. Bueno, entonces, ¿podríamos contarles a las mamás cómo darse cuenta si su bebé puede tener una bronquialitis? Absolutamente. Bueno, esto me parece interesante. Mamás, la bronquialitis empieza como un simple refrío. Pero todo refrío, entre el tercero a séptimo día de comienzo, tiene que mejorar. Si vemos que entre ese tercero a séptimo día, el bebé comienza con más tos, empieza a tener fiebre si no la tuvo antes, escuchamos un silbido o disfrutades importantes para dormir, llamemos a nuestro pediatra para que revise al pequeño. Ahora, hemos hablado de lo que es la prevención, pero también sabemos que los bebés son vacunados con un montón de vacunas desde su nacimiento hasta una época determinada de su vida y después se van renovando. No hay nada que prevenga de esto. No hay una vacuna en este momento disponible. Seguramente en el futuro la habrá. Hay una vacuna que se utiliza, pero en bebés muy pequeños, prematuros, aquellos bebés que nacen con menos de mil gramos de peso, porque para esos bebés es peligrosísima esta enfermedad. Pero no hay una vacuna disponible en forma masiva. Bueno, y digo, ¿cuáles son las consecuencias de que se cure mal? ¿Puede mal curarse esto? Es rarísimo, pero realmente excepcional que deje secuelas en los pulmones de los bebés. Hay dos tipos de secuelas. Hay bebés que quedan con predisposición a tener broncospasmos. Eso se trata con medicaciones con los broncodilatadores, que muchas veces las mamás le tienen miedo. Yo voy a decir el nombre así genérico, es el salbutamol. Salbutamol. Que se usan hoy en día las aerocámaras, que facilitan mucho el tratamiento de este tipo de cosas. A veces los médicos, los pediatras, utilizamos un corticoide, que es la betametasona, que aprovecho para contarles a las mamás, que cuando se utiliza menos de cinco días no es peligroso. Vuelvo a repetir, esto tiene que estar en manos de un profesional. Y básicamente se cura en un promedio de siete a diez días y no deja secuelas. Hay muy pocos casos de bebés que quedan con el pulmón, con daño. Esto es excepcional y por suerte infrecuentísimo. Una de las preguntas que alguien me hizo, dice, por favor preguntarle al doctor esto, tiene que ver con la reacción de los virus o bacterias frente a los antibióticos, más que nada a los bacterias, frente a los antibióticos. Son más resistentes. Es como que se han dado cuenta y reaccionan, no reaccionan como debieran reaccionar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja esto? No, no. Básicamente lo primero que debemos hacer es saber que si utilizamos antibióticos así, porque sí, generamos mucha resistencia en las bacterias. Esto genera superbacterias que generan superinfecciones. Neumonías muy difíciles de tratar, infecciones generalizadas del cuerpo, como septicemias, que realmente son muy peligrosas. Entonces, hay que tratar de utilizar los antibióticos cuando son necesarios. Eso tiene que estar en manos de un profesional. Y a veces a nosotros mismos nos cuesta, digamos, limitar la utilización de antibióticos, porque todavía, parece mentira, pero existe en el ideario, como en el inconsciente colectivo, las sensaciones de los antibióticos son mágicos, que el resfrío se va a curar más rápidamente. La verdad que no es así. Y tener en cuenta algo, básicamente, que no todos los antibióticos sirven para todo tipo de infecciones. Que hay antibióticos que sirven para cierto tipo de bacterias respiratorias, otros que sirven para las infecciones de la piel, otros para las infecciones urinarias y así. ¿Y las eructivas? Las eructivas no se curan con antibióticos, salvo una sola. La escarlatina. Porque la escarlatina es una enfermedad, sí, de carácter bacteriano, es decir, pusida por una bacteria, el viejo y conocido estreptococo beta-hemolítico, que tiene una toxina que genera una erupción en toda la piel muy característica. Pero te voy a dar un dato importante. Todas las infecciones bacterianas, además, no transitan ni con tos ni con resfrío. Es decir, cuando un niño tiene fiebre, dolor de garganta, pero tiene tos y resfrío, les diría que casi en un 100% eso es viral. Y eso no precisa antibióticos. ¿Hay épocas determinadas para determinados tipos de dolencias para los chicos? Bueno, vos sabés que con todo el tema del cambio climático, esto se ha modificado muchísimo. Las mismas vacunas que vos decías, yo me acuerdo que en los comienzos del ejercicio de mi profesión, veíamos varicela solo en primavera. Ahora vemos varicela todo el año, por ejemplo. Pero los virus respiratorios ocurren más en otoño e invierno. ¿Por qué? Porque el frío genera estrés en el cuerpo, porque bajan las defensas, porque normalmente nosotros en invierno cerramos los ambientes, no ventilamos los ambientes. Hay mucha más circulación de virus. Jardines maternales, escuelas, bueno, todo lugar donde se agrupa mucha gente. Hay otra cosa también que a través del tiempo uno, y ahí acuso la edad, antes los arropaban a los chicos de una manera infernal, ahora se ha cambiado un poco el esquema, y están un poco más libres, pero no obstante hay algunas madres que son sobreprotectoras y los cuidan más. ¿No es perjudicial todo esto? Yo diría que es interesante el tema que planteas, porque creo que eso tiene que ver con el amor de las mamás. Y es verdad que en el primer mes de vida un bebé lo debemos abrigar un poco más. Pero Luis decía algo interesante. En los bebés pequeños, menores de seis meses, el sobrecalentamiento del ambiente, temperaturas de más de 25 o 30 grados, inducen otra cosa, que es mayor probabilidad de muerte súbita infantil. Así que recordar eso. Si hace frío lo abrigamos normalmente, pero lo más importante, Luis, es lavarse las manos, ventilar los ambientes, para que los microbios que están en el medio ambiente se vayan hacia afuera. A ver, en un minutito, mi querido Marcos, ¿recomendaciones para las madres que tienen bebés en general? Recomendación número uno, Luis. La cámara tuya. Mamás. Aquellas que acaban de tener un bebé y que tienen la suerte de poder amamantarlo, además de ser esto un gesto de amor, tal vez el más profundo que uno pueda tener con su hijo, también le dan anticuerpos. Esos anticuerpos protegen a sus hijos de muchas enfermedades. Y si a pesar de esto se enferman, se van a curar mucho más rápidamente. Y dentro de lo posible, Luis, para aquellas mamás que no trabajan, tratar de evitar los jardines maternales en los primeros dos años de vida. ¿Sí? Es importante. El grave problema es aquellas que tienen que trabajar obligatoriamente y que tienen que dejarlo, que no tienen a las mamás para cuidar a sus nietos. ¿Cómo hacen? Porque efectivamente es un centro de contagio. Es un centro de contagio. Pero bueno, al no sentirse culpable, si uno no puede, digamos, no tiene otra alternativa. Claro, por supuesto. Pero bueno, básicamente ahí, todas las recomendaciones generales, darles todas las vacunas, que es verdad que son muchas, pero que protegen contra muchas enfermedades importantes. Y la verdad que después de casi 30 años de profesión, Luis, el 99.9% de los bebés que van a un jardín maternal pasan con algunos broncospasmos, enfermedades, pero no les pasa nada grave. Ok. Marco, muchas gracias por estar. No, Luis. Ha sido ilustrativo todo lo que hemos conversado. Y hasta cualquier momento. Muy bien. Muy handy. Muy handy. Gracias por ver el video.